Hola Diego, buen día. Sí, acá estamos una vez más con Navidad Solidaria, que esto viene desde el merendero de los cholitos, así como se hizo para el Día del Niño. Bueno, hoy nos toca Navidad Solidaria, que tenemos hasta el 20, el tiempo para entregar. ¿Qué están pidiendo en esta nueva Navidad Solidaria? Lo mismo de siempre, es un padrino anónimo que le regala un regalo a un niño, también anónimo, en realidad nosotros lo tenemos acá en la lista. Se anota y le decimos la edad y le puede hacer el regalo que quiera. ¿Cuántos niños hay? 110. Sí, 110 niños que algunos son del merendero y los demás son del pueblo. Bien. ¿Esta Navidad Solidaria va a haber algún evento en especial? Nosotros el 23 tenemos a Papa Noel que nos entrega los regalos en el merendero, solamente para los niños del merendero, que sería en el barrio San Bernardo. Y ahí vamos a hacer una fiesta y tenemos invitados también, así que muy lindo. Entonces el 23 en el barrio San Bernardo va a estar el tradicional Papa Noel también, que siempre lo vemos todos los años. Sí, el Papa Noel que nos entrega los regalos, solamente los niños del San Bernardo. Y esos 115, ¿son solo del San Bernardo o hay por todo el pueblo? No, hay 45 del San Bernardo y los demás son todos del pueblo. Bien. ¿Pero el evento se hace en el barrio San Bernardo? Sí, solamente en San Bernardo. Bárbaro. Bueno, se está buscando entonces padrinos que puedan colaborar con este merendero. ¿Por qué lo titulas padrinos anónimos? Porque la temática es que una persona le regale a un niño que no conoce un regalo que lo haga feliz, una caricia, no sé, viste. Aparte también le pedimos que hagan una tarjetita con deseos y han llegado tarjetas muy hermosas. ¡Muy lindo! Así que es muy lindo todo lo que se vive. ¡Muy lindo! Sí. Bueno, ¿hay alguna fecha estimativa de límite para colaborar? Hasta el 20 tenemos tiempo y también recibimos caramelos porque es de costumbre ponerle una bolsita de caramelos a los chicos en el regalo. Y también estamos recibiendo, como es tema de las fiestas, para hacer cajitas navideñas a algunas familias que lo necesitan. Bien. Bueno, todo esto es desde el merendero, los choritos, ¿cuánto personal tiene trabajando? Yo y mi familia. Y siempre hay colaboradores ahí que se suman, algunos vecinos. Así que sí, siempre hay gente. ¿Cómo están funcionando los choritos, Romina? Y tenemos en la semana un día que la verdad que no lo tenemos fijo, depende de cuándo la seño puede ir. Tenemos manualidades, con la seño HR de vuelta, que paso le mando saludos. Y los sábados merendamos, normal, con juegos, todo eso. ¿Todo a qué hora? A las 4. ¿Todo a las horas? Sí, sí. Bárbaro. ¿Algo más para decir? Nada más. ¿Y el cartel número? Sí, 358-4298-359, ese es mi número. Y recibimos en Grecia 585, o si no, en el San Bernardo, en Leloir 17. Exacto. Esta costumbre de esta Navidad solidaria, ¿cuánto tiempo tiene ya? Ya tiene tres años y, bueno, cada vez se está poniendo más lindo. Así que agradezco a toda la gente que se suma, porque es impresionante la voluntad que hay. La gente de esa es muy solidaria, así que le agradezco a Monta. Así es. Hay que resaltar que la filial de esa celeste también, en alguna oportunidad, hizo alguna intervención solidaria, ¿no? Con ustedes. Sí, sí, siempre, siempre. En todos los eventos ellos también están. Y muchas, muchas personas que la verdad que no puedo nombrar, porque es mucha la gente que siempre colabora. Bárbaro. Gracias, Romy. Gracias a vos. Romy Coronel, de Merendero Los Cholitos, entonces, sobre Padrinos Anónimos. Romy ya dejó su número de teléfono para que se puedan contactar. El evento es el 23 de diciembre, en Barrio San Bernardo. Y, bueno, están todos invitados. Romy Coronel, de Merendero Los Cholitos, entonces, en Barrio San Bernardo. Romy Coronel, de Merendero Los Cholitos, entonces, en Barrio San Bernardo.